El único superclásico en una final, en la 83-84, las Águilas alcanzaron lo más alto. Un año antes, en las semifinales, Guadalajara le propinó a la América una voltereta insospechada que desató una de las campales más recordadas. La memoria no era corta, era momento de revancha. El 7 de junio de 1984, el Estadio Jalisco vio a las Águilas ponerse en ventaja al minuto 9 con gol de Carlos Hermosillo. Mario Trejo anotaba el 2-0, pero una vez más, Chivas reaccionaba heroicamente. Eduardo de la Torre al 79 y su hermano Néstor al 82 rescataban un 2-2. Para la vuelta, el 10 de junio del 84, ante 110.000 almas, los fantasmas de la remontada rondaban el Azteca. Y más aún, cuando Armando Manso se iba expulsado al minuto 26 y al 41 se marcaba un penalti a favor de Chivas con el marcador 0-0. Eduardo Cisneros se perfiló y la figura de Héctor Miguel Celada se engrandeció al atajar el disparo. Al segundo tiempo llegaron los goles de Eduardo Vacas y Alfredo Tena. Descontaba Fernando Quirarte de penal al 82, pero un tanto de Javier Aguirre sobre la hora selló el definitivo 3-1 del partido y 5-3 global. La cuarta estrella americanista llegó. Tocaron el cielo en la final más celebrada y jamás olvidada.